¿Su nombre? Pablo Gerardo Sánchez, dirigente del Movimiento Territorial en Tijuana. ¿Qué tan difícil va a ser esta elección y sobre todo qué tan fuerte está el Movimiento Territorial? Mira, nuestro movimiento habrá de cobijar y agrupar como siempre las tareas electorales, definitivamente. No va a ser una contienda fácil. Todos sabemos que va a ser una contienda muy difícil. Desde hace los últimos años ya no hay carro completo, ya no hay lo que siempre me proponen y me voy a mi casa a dormir. Aquí hay que trabajar muy duro, convencer a la gente, a nuestra ciudadanía, de que es la mejor opción de nuestro partido, revolucionario e institucional. El Movimiento Territorial habrá de sumarse a los esfuerzos del partido, definitivamente, pero no de palabra. O sea, nosotros no andamos con ese tipo de cosas. Nosotros agarramos tareas específicas, casillas, representaciones, movilizaciones. O sea, todo tipo de tareas que nos recomienda el partido, pero directamente. No es de que voy a hacer una labor de hacer bola, sino un trabajo específico. Siempre lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Y pues vamos a proponerle a nuestro partido qué posiciones podemos acomodarnos electoralmente para coadyuvar al triunfo que habrán de tener nuestros candidatos en las diputaciones y en la presidencia municipal, en este caso de Tijuana, con nuestro amigo René Mendiglia. Entonces, te lo digo porque todo el mundo dice lo mismo, vamos a trabajar duro, vamos a tratar de hacer esto. Pero el Movimiento Territorial no anda con medias tintas. Nosotros, en verdad, en verdad, vamos a trabajar y duro y en todas las tareas que nos deje nuestro partido. Y bueno, a tu pregunta de lo fácil, no hay nada fácil, está muy difícil. Hay candidatos buenos, regulares y malos en todos los partidos, pero los nuestros son los mejores y hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, hay que decirle a la ciudadanía de qué están hechos nuestros candidatos y habremos de llevarlos al triunfo síndrome. Con eso.